Me imagino que estás aquí porque sigues escuchando en todos lados acerca del BWAP y quieres saber qué es y con qué se come. Pues qué bueno, porque en este video te voy a enseñar qué es el BWAP, cómo se calcula, cómo agregar el indicador de manera sencilla y cómo se usa en el trading. Y como bono adicional, vamos a hablar de cómo yo uso personalmente el BWAP y el Moving BWAP como indicador esencial para ganar dinero a corto y largo plazo y mejorar mis entradas y salidas de las posiciones, sea Day o Swing Trading. Si esto es algo que te interesa, quédate que ya volvemos. El precio promedio ponderado por volumen o en inglés Volume Weighted Average Price, BWAP, es una excelente herramienta de análisis técnico que usa el volumen y precio como base. Esto ayuda a que las instituciones y retail trades lo usen para asegurarse de obtener el mejor precio de entrada y salida en una acción o valor. BWAP es simplemente el precio promedio de lo que se ha negociado un valor a lo largo del día según el volumen y el precio. Este indicador es más efectivo en gráficas de corta duración y para Entraday Trading usando la gráfica de un minuto o de cinco minutos para ver de manera sencilla si una acción está sobrevalorada sobre su precio promedio o si el precio está por debajo de su valor normal. Aquí aclaro que hay otro indicador que es el Moving BWAP del que vamos a hablar también hoy para inversionistas a largo plazo ya que el BWAP es solo para analizar un día a la vez o sea un cálculo intradiario. Tanto el BWAP como el M-BWAP o el Moving BWAP usan el volumen adicional al precio dándonos el mejor cálculo del valor promedio de una acción. Si quieres saber más acerca de cómo se usa el volumen en el trading así como otros indicadores te dejo este video que está aquí arriba para que aúndes más en este tema. El BWAP es un método muy eficiente y simple cuando se opera porque realmente es fácil de aprender el indicador y las estrategias asociadas con el mismo. Veamos entonces cómo se calcula solamente para que tengas una idea. Ya que como el RSI o otros indicadores la mayoría de los brokers lo tienen disponible en forma visual en las gráficas de precios. La tecnología es lo mejor. Entonces el BWAP se calcula de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el typical price o el precio típico para cada periodo. El precio típico es igual a la suma del precio máximo, mínimo y de cierre dividido por 3. Aquí les dejo las fórmulas. Cada vela es igual a un periodo de acuerdo a la gráfica que prefieran usar sea de 1 minuto, 5 minutos o hasta 30 minutos. Entonces ya teniendo ese precio típico, el TP, vamos a multiplicarlo por el volumen. Mantenemos una tabulación actual de todos los totales de TP por volumen así como un recuento continuo de los totales de volumen. Estos son aditivos y agregados a lo largo del día. El BWAP entonces se calcula simplemente mediante las siguientes fórmulas. Precio típico o TP por volumen acumulativo entre el volumen acumulado. Y es así como se obtiene el BWAP o precio ponderado por volumen. Te confundí, no te preocupes porque estas fórmulas no las vas a tener que usar jamás. La mayoría de los brokers que uso tienen el BWAP disponible de manera gráfica y se visualiza como una línea en la gráfica de precios. Aquí vemos en la pantalla como yo lo agrego a mi plataforma de gráficas de precios en WeBull, mi broker favorito para principiantes. Simplemente vamos a Edit, Indicators y usamos el BWAP y luego simplemente lo agregamos a la gráfica de precios. Y aquí lo vemos de manera lineal y podemos ver dónde está el precio con relación a la línea de BWAP. En algunos brokers ya más avanzados, como por ejemplo mi plataforma de TD Ameritrade, esa es mi plataforma principal, el BWAP se muestra punteado, morado y se muestran también las líneas BWAP superior e inferior. Estos niveles adicionales se pueden ver como una sobrecompra o sobreventa y algunos traders lo observan para entradas en BWAP y toma de ganancias. Yo personalmente no uso las bandas superiores e inferiores tanto y solo prefiero verlo de manera sencilla. Las gráficas complicadas me dan dolor de cabeza y lo único que me lo quita, mis amigos, es que me des un like en este video. En serio, les agradezco un like y un comentario de apoyo, por minúsculo que sea, ya que ayuda mucho a crecer este canal. Y si te gusta el trading y las inversiones, considera suscribirte sin olvidarte de darle a la campanita, ¿eh? Campanita included, my friends. Así no te pierdas los futuros videos donde te enseño cómo gano dinero adicional en la bolsa haciendo trading usando mis estrategias combinadas de análisis fundamental y técnico. ¿Cómo se usa el BWAP en el trading? Como ya sé que me diste like en el video, te voy a dar todos mis secretos BWAP. Yo uso tanto el BWAP como el Moving BWAP para dos cosas específicas. La primera es trend following, o sea, para verificar la tendencia antes de meterme un trade, sea intradía usando el BWAP o más a largo plazo usando el Moving BWAP, que es el MVAP en este caso. Y la segunda es para identificar posibles reversos o cambios en la tendencia de precios intradía, o sea, cuando el precio va a empezar a moverse a la inversa de una tendencia anterior en una sesión de trading. Veamos algunos ejemplos de ambas cosas usando mi plataforma de gráficas. Antes, quiero aclarar que como mis otros indicadores, no uso solamente este para operar. Uno no puede simplemente seguir un indicador y esperar tener buenos resultados. Obviamente uso el BWAP en combinación con otros indicadores que te enseño en este canal también, pero en este video lo usaremos de manera exclusiva, así no los confundo con otras herramientas. Estas son las reglas que uso para identificar tendencias usando el BWAP. Si vamos a abrir una posición long, o sea, buscando vender a precio más alto, quiero ver que el BWAP tenga una tendencia positiva, o sea, que la línea en la gráfica muestre dirección ascendente. Para abrir una posición de short selling o venta corta donde ganan las caídas, entonces quiero ver el BWAP o el Moving BWAP con pendiente negativa, o sea, que la línea se muestre hacia abajo, saliéndome el trade cuando veo que estas condiciones cambian en la dirección opuesta, simplemente. Y si estoy long en un trade y veo que la línea de BWAP cambia de ascendente y empieza a recaer, entonces ahí busco una salida óptima. Lo contrario aplica para las posiciones de venta corta o short selling. Entonces aquí vemos en la sección de hoy, por ejemplo, donde vimos que el ticker ICE fue uno de los big gainers o los ganadores del día. Por cierto, si no conoces esta compañía, te la recomiendo y tiene un potencial increíble y están haciendo algo realmente novedoso y beneficioso para el mundo. Second Side Medical Products, que es el nombre de la compañía, ticker ICE, desarrolla, fabrica y comercializa prótesis visuales implantables destinadas a brindar visión artificial útil a personas ciegas. Ya han tenido grandes avances en esta tecnología, imagínense un futuro donde podamos generar una visión artificial para los ciegos. Suena muy bien y el futuro ya está cerca ya que ICE está desarrollando esta tecnología de manera increíble. Bueno, siguiendo la gráfica de ICE, pues aquí vemos que el BWAP muestra una tendencia ascendente y como el precio se dispara al cruzar la línea indicando de nuevo la tendencia alcista o que el precio está por encima de su promedio para luego ya consolidarse en la segunda parte del día. Entonces, si estamos long en este trade intradía, podemos usar la línea BWAP para confirmar la tendencia. Aquí tienen un ejemplo del día de hoy también mostrando una tendencia bajista confirmada por el BWAP en SWI o SolarWinds, que como sabemos se ve involucrada y está siendo investigada en el hacking que le hicieron a varias ramas del gobierno recientemente. Entonces, aquí vemos que el precio está muy por debajo del BWAP en el día y la línea de manera descendente confirmando así la caída de los precios para SWI en esa sección. Les recordamos que el BWAP solo calcula intradía o day trading y se utiliza principalmente en los mercados para verificar si estamos recibiendo un buen precio comparado con el precio promedio ponderado por volumen o Average Weighted Volume Price. Para temporalidades más altas tendríamos el Moving BWAP que funciona de manera similar. La regla básica aquí es que si el precio es inferior al BWAP puede considerarse un buen precio para comprar. Cuando el precio es superior puede considerarse un buen precio de venta en el día. Muchas personas usan las bandas inferiores y superiores en adición a la línea BWAP para determinar con precisión el precio exacto de sus entradas y salidas. En este ejemplo de Ice podríamos haber tomado una posición aquí cuando el precio cruza el BWAP y la línea empieza a despuntar hacia arriba. Y vemos aquí cuando el BWAP cruzó la banda superior en este punto demostrando quizás un exceso de compradores en este trade intradía y un posible reversa a lo cambio. Que si vemos bien la gráfica en efectivo ocurrió moviéndose los precios en dirección contraria a la tendencia alcista que había existido en la mañana. Entonces solo por diversión el movimiento de precios si hubiésemos tomado este intradía o day trade con mil acciones por ejemplo y posible ganancia del mismo se muestran en la gráfica aquí. Para recapitular, el BWAP se calcula a lo largo del día de negociación y puede ser útil para determinar si una acción está en su punto más barato o más caro del día. Los traders pueden verificar el BWAP al final del día para determinar la calidad de su ejecución si tomaron una posición durante el día. Si su precio de entrada estuviera por debajo del BWAP esto se consideraría una ventaja si la operación es una posición long o de venta larga. Si el precio está por encima del BWAP entonces se consideraría negativo al menos para posiciones intradía o day trades. Importante claro es que el BWAP se reinicia cada día de operaciones quiere decir que todos los días vamos a tener una línea fresca. El Moving BWAP es un indicador de seguimiento de tendencia más a largo plazo y combina el BWAP de varios días diferentes y se puede personalizar para satisfacer las necesidades de un swing trader a largo plazo. Este indicador lo utilizan también las instituciones grandes para entrar y salir de los trades sin que afecte de tanta manera el precio y el mercado en general. Los traders a largo plazo generalmente utilizan el Moving BWAP de periodos más largos para analizar las tendencias de varios meses o años sea cual sea el caso. El Moving BWAP puede ser usado para señalar puntos de inflexión en un mercado e identificar cuándo las acciones están haciendo una reversión en los precios. Tanto el BWAP como el Moving BWAP son muy similares a los Moving Average o medias móviles pero estos incluyen el volumen lo que puede resultar muy beneficioso y más exacto como tendencia. Es por eso que tanto los day traders como los swing o long term traders usan estos muy muy frecuentemente. Y de ahí vienen todas las menciones que estos reciben en social media, en los chat rooms que hay por ahí. Hablando de social media, chat rooms, mi broker favorito, WeBull para los principiantes, tiene un community page lleno de información beneficiosa para los traders nuevos y pueden ahí ver sus tickets favoritos y las noticias que están saliendo. Así que si no te has iniciado del todo en el trade te lo recomiendo 100% ya que son un broker muy fácil de usar en el que puedes hacer casi todo tipo de trading y te cobran cero comisiones y depósitos mínimos. Y adivina qué, bros and sis. Están corriendo una promoción por fin de año este mes, en diciembre de 2020 si estás viendo el video a tiempo, que te regalan cuatro acciones en vez de lo normal que son dos acciones cuando abres una cuenta y depositas con ellos. Según el broker, estas acciones pueden ser de hasta $3,700 en valor, aunque normalmente te regalan algo con un valor de $5 a $35 por acción. Pero quién sabe, te pongas de suerte y te asignen una de esas de más valor de $3,000. La verdad que esto lo hace el broker solo para motivarte a que cambies o abres una cuenta con ellos, así que no hay cash ni expectativas. En la descripción del video te voy a dejar un link de referral aquí debajo para que puedas recibir tus cuatro acciones gratis y si por favor usas mi link también me darán a mí un bono por referirte. No sabes cómo eso me ayuda a seguir produciendo el contenido de este canal de trading e inversiones. Síguenos en Twitter y Facebook, arroba Spanglish Trace, donde publicamos noticias y acciones que estamos pensando comprar y vender y todo nuestro contenido y recomendaciones. La mejor manera de decirme que te gustó este video es que me des un like, como hablamos anteriormente, y también que me des un comentario. Te pido esto ya que los canales nuevos necesitamos de esos segundos de tu tiempo que tanto nos ayuda a hacer crecer el canal y escucharte tus comentarios y sugerencias que siempre me ayudan para ver futuros videos, por ejemplo. Así que te agradezco el like y que te suscribas a este canal sin olvidarte de la campanita, campanita included, para que no te pierdas nuestro contenido de trading e inversiones en español. Eso es todo mis brothers and sisters, see you en el próximo video.